Buenas tardes con todos, continuando con las capacitaciones, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de nutrición en la cirugía y los puntos que vamos a tratar es nutrición, nutrientes, evaluación nutricional, terapia nutricional, tipos de nutrición en la cirugía y nutrición en el peri y posoperatorio. Recordemos primero la diferenciación de alimentos y nutrientes. ¿Qué es un alimento? El alimento es una sustancia o un producto apto para que las personas consuman. Esto se da en el proceso de la alimentación, que es un proceso involuntario. Estos alimentos contienen nutrientes. ¿Qué nutrientes? Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes, como podemos recordar, incluyen los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Cada uno tiene una función importante en nuestro organismo. Además de las vitaminas y los minerales. Entonces los nutrientes son importantes porque cumplen una función específica en cada una de nuestras células. Acá estamos viendo una molécula de glucosa, una molécula de una proteína, un glicerol. Entonces los alimentos contienen los nutrientes para que realicen funciones específicas, reacciones metabólicas dentro de nuestro organismo. Y esto a tenerlo en cuenta porque nuestros pacientes hospitalizados tienen un requerimiento distinto de acuerdo a la patología. Entonces lo que se va a llevar a cabo a nivel celular es la nutrición, que es un conjunto de procesos metabólicos, fisiológicos, con el objetivo de tener energía. Mientras nosotros estamos durmiendo, nuestro corazón se mantiene latiendo, está realizándose el intercambio gaseoso a nivel pulmonar. No está detenido ninguno de los procesos las 24 horas. Entonces es importante que aportamos a nuestro organismo los distintos nutrientes para que no haya un déficit. Y es más aún en consideración en los estados patológicos. Entonces recordemos un poquito nuestra bioquímica. Acá tenemos, por ejemplo, a la glucosa, que esto dependiendo del órgano puede ser una enzima exoquinasa, glucoquinasa, que va a entrar a la célula para que ésta se fosforile. Va a cumplir una serie de procesos metabólicos para que se pueda tener energía en cada una de nuestras células. Esto dependiendo de oxígeno o no, va a pasar a la cadena de transporte de electrones. Acá vemos el ciclo de CRESS o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y esto con la finalidad de la obtención de la energía. Después se acoplan a estas vías otros procesos también que más adelante los voy a explicar. Entonces, ¿qué vemos acá? Acá vemos un hígado que cuando nosotros consumimos energía, tenemos glucosa disponible, el hígado va a almacenar la glucosa como glucógeno. Entonces, tenemos glucosa en la sangre y se va a dar la formación del glucógeno por el proceso de la glucogénesis. Pero, ¿qué va a pasar cuando estamos en un estado de inanición? Se va a dar lo contrario, ¿no? Necesitamos glucosa porque de repente no hemos consumido en el momento. O también, si estamos recordando la situación de un enfermo, el paciente no está consumiendo porque de repente presenta náuseas, inapetencia, el medicamento le ha generado pues un rechazo, ¿no? Como el tramadol que le genera un poco de náuseas. Entonces, ahí nuestra reserva se va a degradar y se va a realizar el proceso metabólico de la glucógeno. Entonces, ¿qué pasa en los pacientes? Por ejemplo, los pacientes con diagnóstico de cirrosis. Estos pacientitos deberían tener unas cinco comidas al día para que no haya mucha glucogenólisis. Y estos pacientes no pierdan más masa muscular del que ya están perdiendo por la propia patología. Entonces, es importante que nosotros realicemos una evaluación nutricional a nuestros pacientes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con nuestros pacientitos hospitalizados? Algunos pacientitos podemos pesarlos. No a todos podemos tallarlos, pero tratamos de hacer una evaluación de otros puntos dentro de la evaluación nutricional que ahora les voy a mostrar en la siguiente lámina. Entonces, el estado nutricional es el resultado de la nutrición. ¿De qué nutrición? Estábamos mencionando que necesitamos macro y micronutrientes justamente para que se den los procesos metabólicos. El diagnóstico que vamos a obtener luego de la evaluación nutricional puede ser un paciente con bajo peso, un paciente con estado nutricional normal, un paciente con sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2 o obesidad 3. Y además, a ello, su comorbilidad que puede presentar en el momento el paciente, hipertenso, paciente con problema renal, paciente con diabetes. Entonces, no solo la evaluación nutricional se centra en la antropometría, porque es un poco tedioso poder decir al paciente que se para en la balanza, a veces no se puede sostener, a veces está con los drenes. Entonces, realizamos otros puntos de evaluación nutricional, como evaluación de signos clínicos, como vemos, caída del cabello, la piel, paciente con edema, evaluación de la interacción fármaco-nutriente, evaluación de la ingesta. No solamente viendo nosotros en el balance hídrico vamos a indicar que el paciente está consumiendo, por ejemplo, 2000 de volumen. Eso es en volumen, pero si realmente detallamos qué está comiendo el paciente, nos puede indicar que tomó agua, consumió mazamorra o calditos. Y esos alimentos que he mencionado no tienen una densidad energética idónea. Entonces, no solamente nosotros podemos guiarnos de ese balance hídrico, sino entrevistar al paciente y realizar a detalle el conteo de lo que ha consumido. En este caso, nos importa mucho la energía y las proteínas para luego hacer su requerimiento nutricional. Evaluación de la actividad física también para generar el requerimiento energético total. Si el paciente está caminando, el paciente se encuentra postrado, ahí le damos un factor para calcular el requerimiento energético total. Evaluación de la bioquímica nutricional, cómo está su glucosa, cómo están los triglicéridos. Si es un paciente que está recibiendo nutrición vía periférica para cambiar lo que es la velocidad de infusión de glucosa. Hay que ver cómo están sus glicemias, cómo están sus triglicéridos. Para ver si le damos una nutrición tres en uno, dos en uno, es idóneo revisar. Por eso les indicaba que no solamente con el peso y la talla. Evaluación de la reserva visceral, la albúmina, las proteínas totales. Evaluación del componente inmunológico, cómo están los glucositos, linfocitos. Evaluación del componente catabólico, hacemos la junta de orina para determinar cuánto es lo que está perdiendo nuestros pacientes con respecto a proteínas y cuánto le debemos dar en la ingesta. Ya sea con la dieta vía oral, ya sea con alimentación enteral, pacientes que están recibiendo fórmula, pacientes que están recibiendo fórmula, más nutrición periférica, nutrición mixta. Todo ello debemos calcular. Evaluación de la composición corporal, que sería ideal hacer la bioimpedancia en nuestros pacientitos. Entonces, la evaluación nutricional lo realizamos con el objetivo de obtener un diagnóstico nutricional sobre peso, obesidad, bajo peso. Con ello vamos a hacer nosotros una intervención nutricional. El paciente está tolerando alimentación vía oral, es suficiente la dieta que nosotros le podemos brindar de una charola. El paciente puede tener una indicación en el ERP que conocemos, que el médico indica, de blanda. Pero si nosotros nos ponemos a analizar qué está comiendo de esa dieta blanda, a veces nos damos con la sorpresa que solamente está comiendo la sopa, la masa morrita. Y en calorías es lo que nosotros tenemos que reflejar, para nosotros tener en cuenta si es que está cubriendo o no los nutrientes que requiere el paciente. Supongamos que es un paciente que tiene una fístula, requiere un alta cantidad de proteína, un paciente quemado. Entonces, muchas veces el paciente se cansa de consumir un alimento proteico, como puede ser en el desayuno. Muchas veces no quiere consumir el huevo. No, señorita, huevo, ya me cansó. Entonces, a veces le damos un módulo proteico para cubrir esa deficiencia. Entonces, tenemos que estar muy atentos ahí para poder dar la cantidad que requiere nuestro paciente. Entonces, ahí vamos a realizar un monitoreo y seguimiento nutricional. Para ver con ello cómo está la adecuación. A veces hay pacientitos que se van a hacer un examen, o sea, van a hacer la diálisis. Entonces, no han consumido una de las comidas principales. De repente ya está muy frío y no consume. Entonces, al día lo que requería el paciente, unas 2.000 calorías, 2.500, por un día no llegó a cubrir. Entonces, para eso nosotros como nutricionistas estamos evaluando y ya que de repente no almorzó, no tomó desayuno porque estaba en ayuno por un examen, una tomografía con contraste. Entonces, le podemos suplementar parte de la noche con una fórmula. Y esto de acuerdo a tolerancia. Entonces, esto es con el objetivo de que el paciente no tenga una pérdida de masa muscular. Acá vemos con un corte transversal cómo hay una adecuada cantidad de masa muscular, ¿no? Acá en volumen, circunferencia muscular del brazo, vemos que hay más grasa, pero se ha perdido el músculo, ¿no? Entonces, ¿por qué se pierde el músculo? Porque justamente el nutriente, en este caso la proteína que necesitaban las células, y esto de acuerdo a la patología, no ha sido adecuadamente consumida por el paciente, por X razón, ¿no? Pero como les mencionaba, si no consume la dieta propiamente de lo que nosotros brindamos en el hospital de la charola, nosotros podemos suplementarlo, ¿no? Y cada día evaluar cuánto está cubriendo nuestro paciente. En los estados de ayuno, ¿qué pasa? Como les había indicado en las láminas anteriores, nuestra reserva poco a poco va a ir disminuyendo, ¿no? Porque necesitamos energía y de repente no estamos comiendo en el momento por un examen, porque estamos con náuseas, con vómitos. Entonces, hay que tener en cuenta ello, porque un paciente debe cubrir su requerimiento, sobre todo mientras que esté hospitalizado, ¿no? A veces no le agrada la comida y hay muchos factores que influyen para que el paciente no llegue a cubrir su requerimiento, pero tener en cuenta lo que le mencionaba en las láminas anteriores, ¿no? La bioquímica necesaria para que nosotros podamos suplementar y evitar esos procesos que poco a poco van a generar que el paciente pierda peso, ¿no? Y esto es reflejado en la pérdida muscular, ¿no? Y se van a dar los procesos de proteólisis, hipólicis, si es que no está recibiendo lo que el paciente requiere, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de nutrición conocemos? Vemos ahí en la imagen una pacientita que, pues, nota que está hospitalizada, ¿verdad? Está consumiendo una gelatina, de repente una pacientita que ha sido operada de una colisistectomía, una paciente que recién está tolerando, un paciente que está postoperado de una apendicectomía. Empezamos nosotros con la dieta líquida y poco a poco, de acuerdo a lo que nos indica el paciente y también la evaluación del médico, fructocidroaedro, vamos a aumentar la energía, ¿no? Entonces, si ha progresado todo bien, pasamos a una dieta severa, una dieta blanda. Generalmente los pacientes operados de cálculos o apendicitis tienen una distancia hospitalaria muy corta, ¿no? Pero los pacientes que, por ejemplo, han sido operados de cálculos pero son diabéticos y renales, a veces hay alguna complicación o de repente hay un factor de riesgo como la edad o no ha sido la paroscópica la operación, sino abierta. Entonces, tienden a tener una mayor estancia hospitalaria, ¿no? De repente se acompaña con fiebre, con deposiciones líquidas, está recibiendo un tratamiento antibiótico y debe quedarse más tiempo el paciente. Entonces, ya lleva varios días con su dieta blanda, su dieta hipograsa, dependiendo de la operación. Y como les mencionaba, hay que evaluar el consumo. Le podemos brindar todo, como vemos en la imagen, y con ello tendríamos al día unas 1500 calorías, 60 gramos de proteína, pero sin embargo, visualizamos qué es lo que ha consumido de repente una cucharita nada más de cada alimento. Entonces, ahí no estamos cubriendo, repito, nuestros requerimientos, ¿no? ¿Qué vemos en la tercera lámina? Una pacientita quizás con diagnóstico neuroquirúrgico, una pacientita que está recibiendo fórmula por la sondita. En este caso, nosotros le damos una fórmula polimérica, que eso manejamos en el hospital. Pero cuando es dado de alta, también hay que indicar al familiar cómo ahora va a alimentarse el paciente, ¿no? Para ellos es una sorpresa, para los familiares, ¿no? A veces también no hay posibilidad de comprar una fórmula. Entonces, hay que indicarle cómo va a ser su alimentación con alimentos licuados propiamente, ¿no? El detalle es que si nosotros licuamos los alimentos, pues va a ser de consistencia muy espesa, ¿no? Entonces, no va a pasar adecuadamente por su sondita. Entonces, vamos a tener que adicionarle una fruta encima. Entonces, para los familiares es un poquito nuevo esto, ¿no? Pero estamos los nutricionistas para capacitarlos, ¿no? Caso contrario, si hay posibilidad económica, pues nuestros pacientes están en el CIS y, pues, se le da una receta para que puedan obtener el producto a un bajo costo, ¿no? Entonces, el médico ya les indicará si es que, de acuerdo a su Glasgow, ya puede recibir un tipo de alimentación bioral, se empieza con más amorritas, con tolerancia, ¿no? Y nuestros pacientitos que son dados de alta también deben ser evaluados por consultorio externo. Y vamos acá en la cuarta lámina. Esa es una bolsa de nutrición parenteral, ¿no? ¿Qué pacientitos podrían utilizar nutrición parenteral? ¿O son candidatos a utilizar nutrición parenteral? Lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, terapia nutricional. ¿Qué es la terapia nutricional? No solamente nuestros pacientes consumen lo que se le brinda en la charola, ¿no? La terapia nutricional es la administración de nutrientes, ya sea por vía parenteral o enterar, ¿no? Por la vena o utilizando el sistema gastrointestinal. Tenemos nutrición periférica, que generalmente lo utilizamos como un complemento, si es que el paciente también a la vez está recibiendo nutrición enteral. Y puede ser en la noche, una nutrición cíclica, 7 de la noche hasta 7 de la mañana, ¿no? Y en el día nuestro paciente recibiría una nutrición enteral. Entonces, nosotros calculamos lo que recibe nuestro paciente en el día, que puede ser nutrición enteral, también nutrición vía oral, si es que ya se quiere hacer el destete, y la nutrición periférica para complemento en la noche, ¿no? Otros pacientes que requieren nutrición parenteral total, donde no pueden utilizar el sistema gastrointestinal, ¿no? Pacientes con fístulas de alto gasto, pacientes con fístula pancreática, solo están con nutrición parenteral, pero también tienen sus complicaciones, ¿no? Entonces, por eso es que evaluamos cada día cómo están sus exámenes bioquímicos para hacer una nueva formulación. Los pacientes que tienen nutrición enteral, también más adelante les voy a mostrar qué pacientitos recibirían nutrición enteral, o una nutrición misma, ¿no? Entonces, la nutrición parenteral, ¿para qué casos estará indicado en la cirugía? Pacientitos con fístulas de alto gasto, pacientitos con fístulas pancreáticas, pacientitos que no pueden utilizar la vía gastrointestinal para su nutrición, ¿no? Pacientes que tienen iliostomías de alto gasto, pacientes con falla intestinal, deben requerir nutrición parenteral, ¿no? Entonces, el hospital cuenta con un área específica donde se prepara la nutrición parenteral. Esta es una bolsa tricámara que contiene los tres macronutrientes que estábamos hablando al inicio, los nutrientes específicos que estos van a pasar a las células, donde tienen una función específica de hacer la glicólisis, el ciclo de Krebs, para la obtención de energía, la formación de tejido, la parte estructural con las proteínas, ¿no? Entonces, es importante que en la formulación se adecue a los requerimientos del paciente. Para nosotros indicar nutrición enteral, también debemos tener en cuenta cómo se encuentra el sistema gastrointestinal, ¿no? De repente ha tenido una cirugía a nivel del esófago, entonces no puede alimentarse el paciente por vía oral, tampoco por la sonda, quizás porque la luz está disminuida, entonces en la visita nosotros sugerimos las fórmulas que tenemos para poder, repito, cubrir el requerimiento del paciente, ¿no? Los pacientes que tienen una ilostomía, también qué fórmula nosotros le podemos brindar para que no genere un alto gasto y con ello no se presente un desbalance hídrico, ¿no? Entonces, nosotros en cirugía lo que debemos realizar es una evaluación diaria a cada pacientito, porque no siempre los pacientitos están con el apetito adecuado, ¿no? De repente ayer consumió bien y hoy amaneció con náuseas o le pusieron un medicamento para el dolor que le genera aún más náuseas o vómitos o el paciente empezó a hacer deposiciones líquidas, ¿no? Entonces, sugerir la fórmula idónea para nuestros pacientes, ¿no? Contamos con una diversidad de fórmulas, cada una de ellas pues con una característica especial para los distintos tipos de cirugía. Entonces, en cirugía, como les decía, bueno, las cirugías que tienen menor estancia hospitalaria, ¿no? Como las operaciones como la colesistectomía, la penicectomía, los pacientitos posoperados de ventración, lo que hacemos al recibir un pacientito en hospitalización como nutricionistas es hacer el tamizaje nutricional, ¿no? Con el tamizaje nutricional nosotros vamos a determinar si el paciente presenta riesgo o no. Si evaluamos un pacientito de 32 años posoperado de colesistectomía, hoy día, de repente lo operaron ayer, hoy día ya se le indica dieta líquida, el paciente ha tolerado, se le progresa una dieta hipograsa, bueno, hacemos evaluación y posiblemente ese día se esté yendo de alta o máximo dos o tres días de acuerdo a la evaluación del médico, ¿no? Entonces, igual nosotros le damos una dieta para que siga en casa, pero también haciendo recalque que el paciente debe asistir a su consulta externa, ¿no? Nutricional. Los pacientes también de apéndice, bueno, los pacientes posoperados de apendicitis muchas veces tienen cierto temor de consumir los alimentos luego de su operación, ¿no? Se le indica que puede seguir una dieta blandita unos tres, cuatro días, obviamente no vamos a indicarle alimentos flatulentos, plasmenesas, las carnes rojas, porque recién está posoperado, ¿no? Poco a poco. Y si no ha tenido ninguna comorbilidad, si es un paciente joven, tiene menor riesgo de estancia hospitalaria. Pacientitos que han sido posoperados de un agua y ple, estos pacientitos generalmente regresan de sala con una sondita de alimentación. En este caso le vamos a indicar una fórmula oligomérica a progresión, nutrición trófica, puede ser 20, 30 cc. Poco a poco nosotros llegamos a cubrir su requerimiento, ¿no? De ahí se le empieza una dieta vía oral, entonces mientras que va aumentando la vía oral vamos a destetar, ¿no? Si el paciente no hace una fístula pancreática, entonces ya no sería necesaria la nutrición parenteral. Entonces se operó, recibe la nutrición enteral y se complementa con su nutrición vía oral, ¿no? Una dieta blanda y hipograsa de acuerdo a tolerancia. Los pacientes que están, por ejemplo, con una hilosomía, luego de una operación por obstrucción intestinal, estos pacientitos vamos a tener en cuenta el gasto de la hilosomía, ¿no? Gasto mayor de 500, mucho cuidado. A veces los pacientitos escondiditos toman líquidos, entonces a estos pacientitos sale una dieta seca, hiperproteica, también una fórmula que pueda complementar su alimentación. Aquí vamos a recordar un tipo de patología, el xilotórax, pero indiquemos qué cosa es el kilo. Entonces el kilo es un tipo especial de linfa que se forma por la reabsorción de la mucosa intestinal, esto después de haber consumido los alimentos, ¿no? Entonces esto va a pasar a los conductos quilíferos de las velocidades intestinales, ¿no? Es una patología que genera un desbalance en la cisterna de kilo, ¿no? Entonces vemos acá cómo ingresa el kilo luego de que hayamos consumido los alimentos. Los carbohidratos y las proteínas van a pasar a la avena para cumplir sus procesos metabólicos, los nutrientes, pero las grasas van a pasar al vaso linfático. Entonces, el paciente acumula este kilo y va a generar un colapso pulmonar. Entonces va a haber un derrame pleural por kilo. Entonces, si nosotros le seguimos dando una dieta con grasa de ácidos grasos de cadena larga, este paciente va a seguir acumulando la grasa y se va a seguir formando el kilo. Entonces, ¿cómo alimentamos a estos pacientes? Bueno, acá el problema lo vamos a tener nomás en estos dos nutrientes, ¿verdad? Las proteínas y, perdón, lo vamos a tener el problema con las grasas, pero sí va a pasar las proteínas y los carbohidratos por la avena. Entonces, las grasas nos va a generar este acúmulo de linfa. Entonces, el paciente va a presentar su tubo muy doloroso para que drene todo este kilo. para que no la dieta contribuya a que se genere más formación del kilo, entonces vamos a darle una nutrición por la pena. Entonces, vamos a darle nutrición parenteral porque si le damos vía oral vamos a aumentar el kilo y con él el paciente va a tener dificultad respiratoria porque el pulmón está colapsado. le vamos a dar nutrición parenteral que en este caso la físula de la patología del kilotoras puede cerrarse espotáneamente o a veces requiere una cirugía. Entonces, ya se ha hecho el estudio del líquido lechoso y se ha determinado que es kilo. Entonces, se llega a generar la indicación de la nutrición vía parenteral. ¿Por cuántos días va a estar? De acuerdo a sus drenajes esto tiene que disminuir y si le damos alimentación vía oral debemos darle una fórmula contra el sello de cadena media no larga. Luego, otra cirugía bueno, los pacientes que hayan tenido un tumor del esófago esto va a depender de la indicación del cirujano si es que puede recibir alimentación vía oral o de repente al paciente le han colocado una sonda de gastrostomía. Entonces, podemos darle una fórmula polimérica o si el paciente es dado de alta una alimentación a base de alimentos cocidos licuados pero tenemos ahí el inconveniente de que va a estar un poco espeso y bueno para que pase entonces echaríamos más agua o la enzima ¿no? De acuerdo si el paciente posoperado de esofabectomía es diabético le podemos dar una fórmula con bajo índice glicémico una fórmula adecuada para paciente diabético ¿no? En este caso de repente conocemos la glucera entonces pueden recibir alimentación por la gastrostomía de acuerdo a la intervención que se le ha realizado se le explica al pacientito que al colocar la ceto jeringa hay que pasarle agüita para permeabilizar la sonda ¿no? Y bueno igual se sugiere que el familiar si no es posible traer al paciente acuda a consultorios de nutrición para ver la tolerancia ¿no? Porque de repente al ser dado de alta y es la última vez que vamos a ver al familiar no nos entendió bien o de repente está dándole más cantidad de líquido menos polvo del producto o sea muchas veces pasa que a veces por todo el estrés y a veces el paciente se va de alta también con una tracheotomía entonces está todo el estrés de comprar el aspirador a veces no entienden bien aunque nosotros le damos todo por escrito pero igual se recomienda que acuda a consultorio externo ¿no? Hay varios tipos de fórmulas fórmulas poliméricas en polvo fórmulas líquidas sistema cerrado y para complementar los módulos proteicos ¿no? Porque por ejemplo a veces el paciente nos dice o el familiar no voy a tener para comprar una fórmula polimérica de acuerdo a su requerimiento vemos que de repente la latita le va a durar solamente 3-4 días entonces tenemos que enseñarle que ha preparado con alimentos licuados pero como hacemos para licuar el pollo el huevo o sea se va a hacer muy espeso a la hora de pasar la sonda ¿no? Entonces ahí le indicamos puede comprar un módulo proteico ¿no? y de acuerdo a lo que requiere nuestro paciente nosotros le indicamos vamos a darle dos medidas tres medidas etcétera perdón los pacientes posoperados de directomía bueno estos pacientitos generalmente reciben una dieta líquida en su PO1 toleran su dieta severita y son dados de alta ¿no? si es un paciente que es diabético hipertenso también nos vamos a adecuar a su plan las restricciones que tendría su dieta pero generalmente no se quedan muchos tiempos hospitalizados estancia hospitalaria es corta ¿no? recordemos que hay una prevalencia actual de desnutrición del 50 60% en distintos hospitales ¿no? esto por varios factores y uno de ellos pues es la disminución de la ingesta por eso es importante que hagamos un monitoreo de cuánto está consumiendo nuestro paciente ¿no? que ha pasado muchas veces que está indicado también un ejemplo en desayuno dieta blanda entonces en teoría estaría consumiendo sus dos panes una dieta blanda con un cereal y un alimento proteico pero luego de que pasamos cama por cama a ver el consumo el paciente ni lo tocó el pan entonces ya no tenemos un nutriente que es el carbohidrato y que consumió de repente solamente infusión o gelatina que tanto le gustan los pacientes ¿no? gelatina los pacientes posoperados de mama estos pacientes también tienen una evolución con respecto a la alimentación favorable rápida no se queda mucho tiempo a menos pues que tengan una comorbilidad como les decía y aumente la estancia hospitalaria los pacientes operados gastroectomizados parcial o total bueno pacientitos jóvenes que regresan de sala después de una gastroectomía sin sondita y se le indica dieta de gastroectomizado 1, 2, 3, 4 a evolución ¿no? otros pacientitos ya adulto mayor regresan con sondita y pues se le inicia la suplementación con fórmula oligomérica ¿no? siempre acá se pasa a visita con un médico para que nos indique pues el tipo de alimentación si va a tener vía oral de repente le vamos a dar suplementación de acuerdo a la cirugía que se le ha realizado ¿no? la capacidad que ahora tiene luego de esta gastroectomía si fue total si fue radical entonces le vamos a dar generalmente una fórmula oligomérica y en su defecto si es que está sin sondita una dieta de gastroectomizado ¿no? líquida severa progresión y hay que tener muy en cuenta el volumen que le vamos a dar a estos pacientitos ¿no? porque recordemos que el fórmula ha estirpado una parte del estómago los pacientes posoperados de colon pacientitos que han tenido una hemicolectomía también importante que cubran su requerimiento proteico sobre todo pacientes adultos mayor se sugiere que se inicie la nutrición precoz dentro de las 48 horas en todo caso cuando nosotros pasemos visita indicar ¿no? que lleva de repente ya tres días que no está tolerando el paciente su dieta líquida entonces nos estamos quedando estacionarios y no estamos evolucionando con la alimentación del paciente entonces en algunos casos el paciente puede hacer hilio entonces indicar una suplementación con fórmula si es que no está consumiendo una alimentación blanda y si hay alguna complicación y no puede utilizar el sistema gastrointestinal adecuadamente o no cubre su 60% mínimo entonces estaríamos de repente evaluando una nutrición parentera ¿no? entonces siempre evaluar cuál sería el plan para nuestros pacientes y debemos tener en cuenta la densidad energética como les decía no solamente viendo el balance hídrico que consumió 1200 1500 eso es en volumen pero en calorías 1200 puede ser de líquidos tomo toda la avena toda la masa morra de 120 mililitros 120 mililitros de gelatina también ahí vamos aumentando el volumen y en el almuerzo nuevamente más morra nuevamente gelatina y la sopa un caldito pero nada sólido entonces es importante que nosotros evaluemos si hay densidad energética o no generalmente en las fórmulas si tenemos la densidad energética de uno las fórmulas poliméricas o las fórmulas hiperproteicas hipercalóricas y ahí nos aseguraríamos un poco más ¿no? ¿cuánto tomo de fórmula? haya 400 mililitros ya tenemos 400 calorías ¿no? un aproximado de 12 gramos de proteína distinto a preguntarles repito ¿qué consumió? y solamente nos responde los líquidos ¿no? o lo que se convertiría en líquidos pero no hay nutrientes y dijimos que los nutrientes son necesarios para cumplir una función específica las proteínas como función estructural entonces nosotros hacemos la adecuación energética ¿cuánto está consumiendo nuestro paciente? 50% 60% está llegando al 100% entonces ahí vamos a sumarnos a que con el tratamiento médico y con la parte nutricional disminuye la estancia hospitalaria en los estudios nos indican que a mayor estancia hospitalaria mayor riesgo de complicaciones entonces en la parte nutricional nosotros tenemos que ayudar en ese sentido al paciente y sugerir un tipo de alimentación porque ya nos hemos dado cuenta que no está cubriendo lo que necesitan nuestros pacientes pacientitos en cirugía también pacientes con pancreatitis por ejemplo acá hay un casito de un paciente que está bueno que se le ve contento al paciente pero en el caso de la pancreatitis pues es muy doloroso nosotros evaluamos los nueve puntos que les había indicado de la realización de la unavaluación nutricional y generalmente empezamos con una fórmula oligomérica aunque los estudios indican que no hay una diferenciación entre darle a un pacientito fórmula polimérica versus la oligomérica o darle una sondita nasogástrica versus una sonda nasoglinal el punto es que debemos ver evolución del paciente por ejemplo acá iniciamos bien 20cc es una nutrición trófica el segundo día vamos a progresión 30cc pero que pasó del tercer al cuarto día el paciente posiblemente ha tenido residuo gástrico no ha tolerado o ha presentado dolor entonces acá estamos retrocediendo ya estábamos por 50 por hora 1200 calorías al día porque le estamos dando una fórmula oligomérica densidad 1 pero acá estamos retrocediendo porque es una complicación que se ha dado en el paciente pero evaluamos quizás solamente ha sido por un día el residuo le indican prosinéticos y esto mejora para el sexto día nuevamente a lo que requiere el paciente entonces acá sacamos las calorías no proteicas cuánto gramos de intrógeno está recibiendo también se le hace su balance de introgenado con el objetivo de hacer un monitoreo idóneo al paciente las fístulas serenterocutáneas ameritarían si tienen alto gasto nutrición parenteral los pacientitos que tienen mayor a 500 nosotros le indicamos la nutrición parenteral si es que ya le estamos dando una dieta blanda seca está utilizando la medicación la operamida y no disminuye entonces se le hace una formulación para que reciba el paciente nutrición vía periférica ¿no? pero no puede estar mucho tiempo también porque hay un riesgo de complicaciones entonces mientras que disminuye el gasto se le puede dar la nutrición parenteral poco a poco y la fístula cierra espontáneamente o en algunos casos es quirúrgico ¿no? entonces va evolucionando el paciente se revisa sus datos bioquímicos se sugiere algún tipo de fórmula y en este caso el paciente no va a estar consumiendo vía oral pero nosotros vamos a ver la ingestia con lo que está recibiendo al momento que sería la NET la nutrición enteral o la nutrición que está recibiendo vía periférica cuántas calorías para sumar ambas y poder llegar a lo que requiere nuestro paciente ¿no? entonces en fístula podemos utilizar lo que es la nutrición por la vena si hay un alto gasto o la nutrición enteral o combinado hasta que haya un cierre espontáneo o por cirugía esto sería todo gracias por su atención ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.